Estuve esperando anoche, conchuga. Te dije que no iba a ir. Y yo te dije que vinieras igual. Me tomé la pastillita y me tuve que hacer una paja de lujo. ¡Suéltame! 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 Ya sé, negro de mierda. ¡Dale! 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 ¡Suéltame con quien venga contra! Te vas a arrepentir de todo lo que hiciste. ¡Mírame! ¡Mírame bien! ¡Mírame! Yo siempre termino ganando. ¡Suéltame! ¡Suscríbete al canal!